He venido a Chile para terminar algo que empezó hace unos cuatro años. Desde hace unas dos semanas no puedo parar de pensar en Puma, está en mi pensamiento todo el día, sueño con ella y no me la puedo quitar de la cabeza, tengo que llegar allí y verla otra vez y saltarla y salir de ahí bien. Por la primera vez que corrí el salto del Puma, era un primer descenso que no se había hecho nunca, me pegué muy fuerte y salí explotado de mi kayak con esta cascada, tengo una relación bien estrecha, ha sido una de las experiencias más locas de mi vida y quiero terminarla bien. Me dio rabia al no poder completar el primer descenso haciéndolo bien, así que el objetivo que tengo ahora es volver al salto del Puma en el río Fui y acabar lo que empecé hace tres años. El salir victorioso del proyecto de Keyhole me ha devuelto las ganas a correr cascadas bien grandes, el cuerpo lo siento bien, así que estoy de nuevo en el juego de las cascadas grandes. He estado esperando unos tres años para este momento y por fin estoy listo. y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un deporte que tiene mucho riesgo, la sensación es tan increíble y me gusta tanto que estoy dispuesto a tomar el riesgo para poder seguir haciendo esto el resto de mi vida. Vamos a por la siguiente que puede que sea más grande. Gracias por ver el video.